¡Hola! Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Yo soy María Royce y en ausencia de Carmen Muñoz, estaré con ustedes los próximos minutos. Como ya es viernes, tenemos excelentes recomendaciones de cine, música y teatro. También viajaremos en un trabant. ¿Sabes qué es eso? Pues quédate y lo descubrirás. Tenemos noticias sobre la segunda parte del Señor de los Anillos. Hablaremos de las mascotas y muchísimas cosas más. Por lo pronto, te invito a conocer a un hombre. No es feo, ni fuerte, ni formal. Solamente es un hombre de hierro. ¿Qué nos parece si hablamos de duendes? Sí, esos misteriosos seres de fantasía. Y dicen que los duendes, sobre todo los pequeños, caben en cualquier lugar. Seguramente en estos personajes se inspiramos de miniaturas y cosas extrañas. ¿Ustedes saben y conocen unos autos muy pequeñitos que se llaman trabant? ¿No? Bueno, pues vamos a ver. Y ahora vamos a dar un rapidísimo viaje por el espacio para presenciar el choque de dos galaxias. Un grupo de astronautas que regresaron a la Tierra fueron los astronautas del Atlantis. Después de 11 días de misión, el que tuvo mucho éxito fue el tropezado estreno de la película de Madonna. Bueno, yo no sé de qué se extrañan, ¿eh? Porque la verdad es que como actriz es muy buena cantante. ¿O no? Habrá música, videos y muchos efectos visuales es en el teatro de la danza. En nuestra salud también hay que cuidar la salud de nuestras mascotas. Porque aunque tu perro se vea muy curiosito, así re chonchito, esto puede ocasionarle graves problemas, ¿eh? Así que fíjate bien en esto. También hay otros perros que les gusta guardar la línea. Déjame primero leo algunas llamaditas y te platico de unos canes que te van a dejar impresionado. A ver, por favor, muchas gracias. Ay, y recuerden llamar al 5166-400 porque aquí estamos esperando sus llamadas. Y los voy a saludar, ¿eh? Ahora les voy a mandar saludos a Jorge Arturo, a C.B. Sánchez. Un saludo, muchos besos, muchas gracias. Octavio Rocha Cruz, se está felicitando el programa, muchísimas gracias. Arturo Caballero Mojica, manda saludos a sus papás, a su hermana, a su cuñado, que le gusta mucho ver el programa, qué bueno. Francisco Javier Herrera Juárez, ay, muchos saludos, qué bueno que te ganaste el pase. Y bueno, ahora sí les voy a contar de estos perritos. Es una especie que existe en Perú, que son esbeltos.